¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy hay nuevo video. Y pues amigos, el día de hoy estoy en Monterrey, el cual les voy a hacer pues un tour por mi hotel, pero primero les voy a hacer un tour pues por mi habitación, en donde me voy a quedar a dormir, en donde me voy a bañar, en donde me voy a cambiar, en donde voy a ver la televisión, y pues acompáñenme porque les voy a hacer un tour en mi cuarto. Y pues bueno amigos, vamos a comenzar pues por la entrada, por donde se entra caminando, por la puerta, que esta es la puerta, pues se pueden fijar que pues esta es la puerta, por acá nos dejaron unos vasos, una cafetera, unas tazas, café, un código QR para por si quieres pedir algo de recepción, algo especial, y vean por acá tenemos un mini refrigerador, que pues si lo abres, no se abre. Bueno, a lo mejor esas cosas se venden, no sé, pero tenemos refrescos, y pues más cositas, ¿saben? Y vean, les quiero mostrar otra cosa, que no, es un closet, es un closet para guardar la ropa, pero ojo, no es cualquier closet, no es como el que venden en las tiendas allá afuera, que pásele, pásele al closet de madera, de árbol, bueno, de árbol también, pero esta es tecnología pura, señores y señores. Y vean, podemos ver aquí, que si tú lo abres, pues ya está la luz prendida, así vean, está la luz prendida, que si tú lo cierras, vean, por acá tengo mi maleta, donde tengo mi ropa, mi mochila, en donde traigo mis cosas, pues, para grabar, que cables, que pilas, que no más. Acá tengo, pues, acá nos pusieron una plancha, ganchos, un burro, y una caja fuerte. Por si traes un millón de pesos, que nadie te lo robe, por si eres millonario, que nadie quieres que te robe, pues, aquí, lo pones, aquí, y ya, solución resuelta. No, o sea, problema resuelto, señor o señora. Vean, y como les decía, este closet se va a apagar. Está, pues, prendido, y vean, en cuanto lo cierre, se apaga. ¿Se fijaron? Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por unos pinches, por unos, unas cositas que están acá arriba, esas, esos puntitos que se ven ahí, es por lo que se prende y se apaga. Y vean, vamos a pasar a la, a la cosa, bueno, al lugar más importante que si, pues, es donde nos desestresamos. Los hombres van a saber a qué me refiero. Vean, por aquí tenemos, pues, dos papeles de baño para que te limpie la coliflor, el brócoli, no sé qué. Y aquí tengo, pues, aquí nos pusieron un cuadro, pues, de arte, una, una taza para que hagas tus necesidades, y esta tabla para que pongas, pues, tu celular, cuando acabas de hacer, pues, la caquita, la poposita, pues, ahí la pones como que te limpias, ¿verdad? Y vean, les voy a enseñar otro lugar en donde, si ese lugar no existiera, pues, una, oléramos bien feos, dos, ninguna mujer se nos acercaría. Ay, todavía no se nos acerca ninguna. Bueno, ya, pues, ya, cambiamos de tema, que si no me voy a llorar. Y, pues, nada, aquí es donde sucede la magia, en donde te ves un poquito más blanco, pues, te quitas la mugre, que es este, amigos. Vean, tenemos una regadera, pues, está muy arriba, una llave que sale algo caliente y fría, una regadera para las personas grandes, pues, de tercera edad, y aquí tenemos tres jabones. Uno es shampoo, vean, déjenme si se enfoca bien, shampoo, acondicionador, y no sé qué sea eso. ¿Por qué no sé qué es eso? ¿Por qué no sé inglés? Sí, 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 yo. Vean, por acá tenemos un floreo con flores rojas, unos kleenex para limpiarte los mojitos, para que la hagas así. Por acá tenemos, pues, unos vasos para que te limpiés, para que te laves, pues, la boca, para que no estés así como que, ¿sabes? Entonces, aquí le echas el agua y le tomas. Acá tenemos un espejito perrol y por aquí tengo, pues, esto es un gorrito, esto es un gorrito para no mojarte el pelo. Bueno, más que nada lo usan las personas pelonas, o las mujeres, ahí está, estos gorritos. Por acá tenemos un limpiazapatos, un limpiazapatos. Por acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? Un jabón para manos, vean, pueden ver, un jabón para manitas, que, pues, tiene como figuritas, algo, algo ahí. Este frasco, no sé qué sea honestamente, porque, pues, no es inglés, como les digo. Aquí tenemos dos toallitas para la cara, para las manos, y por acá tenemos una toalla para que te seques cuando sales de bañarte. Por acá tenemos dos toallas, no sé para qué sean estas, y aquí adentro está una pistola, una, una, ¿cómo se llama esta? Una secadora de pelo, esta, para que, por si traes a tu novia y se baña, se laja el pelo, no se le cae con su pelo. Y se lo sé, que, por si no sabían, es un tip que les doy ahhh. Y ya, pues, tenemos eso, aquí es lo único que hay. Y, vean, pasamos por otro lugar, en donde también se puede poner, pues, la maleta, en donde a mí me vale caca, cacahuate, si la pongo en el closet. Aquí también se puede poner, y vean, vamos a ver qué hay en este, pues, compartimento. Solamente hay una, pues, una bolsa de fiesta americana. ¿Qué es fiesta americana? Pues, es una fiesta americana, en donde van puros americanos, ¿sabes? Eso es una fiesta americana. Bueno, también son hoteles. No sé, crean, yo estoy jugando. Vean, por acá tenemos mis tenis que, pues, me quité hace rato cuando llegué del aeropuerto. Porque, deje, les digo, yo este video lo iba a grabar mañana. Mañana, ajá, mañana. Pero dije, no, porque lo voy a grabar hoy, el del tour del cuarto solamente. Porque si no, me voy a dormir y voy a dejar un cochinero. Y es mejor que lo vean, pues, un poquito arreglado el cuarto para que, pues, se vea bien. Porque qué feo grabar un lugar que estás grabando y se ve feo, tirado. Y, pues, no, prefiero grabarlo ahorita que se ve chido. Y, pues, para que ustedes lo disfruten. Y, pues, vean, amigos. Acá tenemos al lado de mi cama, tenemos una lamparita. Tenemos una cartita que está por acá. No sé si se enfoca, por ahí enfocó. Y por acá tenemos, ¿qué es esto? Es el reglamento, pues, del cuarto. Por si les llega a pasar algo a un mueble. Por si llegas a hacer una pendejada, se podría decir. Y, pues, ya. Por acá tenemos un banco para que te sientes mientras ves la tele. No sé para qué sirva. Una tele para, pues, para ver la tele. Para ver una novela. Para ver La Rosa de Guadalupe. Para ver cómo dice el dicho. Para ver... No sé. Por acá tenemos una mesa, pues, para que trabajes. Todo esto. Esta, según yo, es una lámpara. Pero es que no se prende. El paso del dos y no se prende. O sea, no se prende. No es de... No es de Touch. No es Touch. Y por acá tenemos una silla. Para que, pues, trabajes mientras estás aquí. Tú entras en tu computadora. Por si tienes que editar un video. Pues le editas por si tienes que trabajar para tu empresa. Pues trabajes para tu empresa. Voy a cerrar aquí a la cortina. Para que, pues, grabar bien. Y no me vea borroso ni negro. ¡Más negro! Por acá tenemos una silla grande. Un trono. Y aquí tenemos otro banco. Que sirve para descansar los pies. Para subirlos. Para que estés como un todo un rey. ¿Sabes? O reina. O reina. ¿Sabes? O reina. Por acá tenemos un despertador del año del caldo. Señoras y señores. Dos botellas de agua de la Bonafont. Que a los de Monterrey no les gusta. La agua de Bonafont. Oiga. No sé por qué. Hay agua en Bonafont. Aquí en Monterrey. Vean. En el hotel. La ponen. La ponen. Pero a los de Monterrey. Si tú vas y le dices. Ey. ¿Quieres un agua? Y van a decir. No. Mejor si él. O. Epura. ¿Por qué no les gusta? Porque no lo sé. Vean. Y por acá tenemos, pues. Un teléfono. ¡Oh, la madre! No es de. No es de cable. Bestia. Yo me voy hablando. Ey. ¿Cómo está? Padrino. Ja. Ja. Me voy para el baño a cagar. A hacer popó. Ya. Pues ven para acá. Ya lo vamos a dejar. Tenemos el control. Por si quieres hacer una nota. Para la persona que se la sé. Hoy me ando cayendo. Y por aquí tenemos mi cama. Lo más importante. Mi cama. Vean. Que tiene como. Unos decoraditas. Unos decorados. Como de oro. Vean. Bueno. Fuera. Oro. Si fuera oro. Me lo robo. La neta. La neta. Me lo robo. Y eso. Y pues ya. Así es como se ve el cuarto. Vean. Con una pinturita por acá. Pues otro espejito por aquí. Vamos a hacer un poquito zoom. Vean. Con corte nuevo. Me lo corté. El pelito. Diferente. Y pues ya. Así es lo que hay. Y pues ya. Así es como se ve el cuarto. Tenemos el aire acondicionado. Por si no lo conocían. Y vean. La vista que tengo. La verdad. Es incomparable. Nadie me gana a las vistas. Señoras y señores. La vista que yo tengo. Puedo ver. Muchísimo señoras. Y señores. Que la verdad. Es un sueño cumplido. Para todo un hombre. Ojo. Si solamente hay mujeres. Hombres no. Solamente. Es un sueño para los hombres. Pero tiene que haber mujeres ahí. En donde les voy a enseñar. Tiene que haber mujeres. Si no. No es un sueño para un hombre. ¿Y saben lo que es? Exacto. Exacto. Es eso. Lo que estás pensando. Una piscina. Sí señor. Vean. Esta es la piscina. Una bicicleta. No sé por qué. Está una bicicleta ahí. Pero está una bicicleta. Por acá tenemos. Otras bicicletas. Vamos a hacer zoom. Para que pues vean las bicicletas. También son del año del caldo. No sé por qué. Ojo. A los de Monterrey. No les gustan. La guambo bonafón. Pero sí los años del caldo. Como el teléfono ese. Las bicicletas del año de caldo. No sé qué. Estoy bromeando. Sé que pues son de adorno. Y pues también perras la neta. Y pues ya. Esto es lo que. Pues una piscina bien chida. Y pues. Es lo que hay pues en el cuarto. Se puede decir. Es muy pequeñito el cuarto. Que pues así se ve completo. Vean. Así es como se ve el cuarto completo. Y pues amigos. Y pues amigos. Mañana ya les voy a grabar pues. Lo del hotel. El lobby. Los pasillos de los cuartos. Y también tenemos. Dos vistas muy chidas. Que es el 16. Y el 17 piso. Que son terrazas. Donde puedes ver el. El cerro de la. De la. Ay. ¿Cómo se llama? De la silla. Ojo. No es una silla como esta. Es una silla de caballo. Una silla de caballo. Para la gente. Para la gente que no lo conoce. Por aquí va a estar apareciendo. En pantalla. Una imagen. Del cerro de la silla. Por si no la conocen. Aquí va a estar apareciendo. Y pues ya. Mañana se las voy a mostrar. Las dos terrazas. Se ven bien chidas. La verdad. Y les voy a mostrar el lobby. Y pues todo lo demás. ¿Sabe? Y justo este hotel. Está en una plaza bien perra. Y bueno amigos. Ya es el día siguiente. Ahora si les voy a hacer el tour. Pues por mi pasillo. Por el hotel. Bueno. Por la recepción. Y por la plaza. En donde estoy hospedado. Y pues. Acompáñenme amigos. Y pues bien amigos. Ya vengo saliendo. Pues de mi cuarto. Estos son como los. Pasillos. Pues son los pasillos. Y pues bien amigos. Ya ahorita voy. A pues. A la zona de comida. Pues ¿cómo se les dice? A la plaza. A la plaza que está aquí. Así que acompáñenme. Y pues bueno amigos. Voy subiendo al elevador de la plaza. Que pueden ver. Esto es como. Pues esta es la plaza. En donde estoy hospedado. Ahorita les voy a mostrar. Pues mi hotel. Ya más adentro. Ahorita voy al último piso. Así que acompáñenme. Y ven amigos. Uy me asustó. Y ven amigos. Lo que hay aquí pues. En el último piso de la plaza. Que es el 7. Es un Cinepolis. Premium. Premium. Esa cosa. Como se diga. Y pues aquí está la entrada. Los escalones. Las películas que están por verse. Y pues nada amigos. Es lo que hay en el. En el. En el piso 7. Ya vamos. Yo voy a pedir mi elevador. Para bajarme. Porque les voy a mostrar el piso 6. El 5. El 4. Y está donde llegué. Está mi hotel. ¿Cuál es? Y pues acompáñenme amigos. Y pues bueno amigos. Ya me bajé a otro piso. En el piso 6. En el 5 y el 4. Pues no hay nada. De hecho. No te puedes parar en el. De hecho. No te puedes parar en el elevador. Porque pues no te va a llevar nada. Ahorita estoy en el piso. 2. En el piso 2. Que está Televisa. Monterrey. Y pues. Vean. Ahí es Televisa. Monterrey. Ahorita a ver si les puedo grabar. Algo ahí. Incubierto. Que nadie me vea. Y pues amigos. Acompáñenme. Porque pues. No es cualquier piso. Porque estamos en Televisa. Monterrey amigos. Así que acompáñenme. Y bueno amigos. Ahorita estoy en el piso 2. De la plaza. Si. Ya sé que me equivoqué. Ahorita cuando estábamos. En Televisa. Era el piso 3. Perdón. Pero este es el piso 2. Así que acompáñenme. A mostrárselo. Pues en el piso 2 amigos. Tenemos los que. Lo que son futbolitos. Vean. Pueden ver para. Pues para divertirte con tus amigos. Que quieres jugar. Pues. Con tus amigos. Que fútbol. Que si estás. Jodido de la rodilla. Pues te vienes a jugar futbolito. Y vean. También tenemos un. ¿Qué es eso? No sé. Pero es de inglés. No sé si sea. Una escuela de inglés. No sé. Por acá tenemos. Dulces exportados. Y también tenemos. Por acá si caminamos. Más para enfrente. Tenemos como pantallas para jugar. Es box. No sé. Pues vean. Para que juegues fifa. No sé. Cómo se llama ese juego. Box. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Basketball. Y pues. Estés jugando aquí con tus. Amigos. Cuando pues salgas de la. De la prepa. De la universidad. De la secundaria. Y te vengas para acá. Pues a jugar. Pues es. Xbox. Videojuegos. Y pues ya amigos. Ahora te les voy a mostrar. El piso 1. Y pues. Acompáñenme. Y pues vean amigos. Así es como se ve. El piso 1. En donde yo estoy esperado. Este es el auditorio. Pueden ver. Por acá. Por acá. Está una tienda. De celulares. Iphone. Y pues vean amigos. Lo que les decía. La tienda de celulares. Iphone. Y pues aquí puedes encontrar. Tus tabletas. Tus computadoras. Tus bocinas. Y pues bueno amigos. Salí. A lo que es el balcón. De. De esta plaza. Y por acá tenemos. El cerro de la silla. Y pues. Esta es la vista. Que tenemos. Desde el balcón. De. Pues de la plaza. Vean. Carros y carros. Y pues ruido. Verdad. Vean. Por acá. Es una colonia. Bien peligrosa. Dicen que si tú subes. Con un celular. Con una cámara. Que llegas. Y nada. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntenle a los rateros. Y pues nada amigos. Esto es lo que tenemos. En el balcón de. Pues la plaza amigos. Vean. Así es como es el balcón. Y pues ya nada amigos. También aquí mismo tenemos. Un café. ¿Cómo se llaman esos cafés? Starbucks. Vean. Y pues amigos. Este es el lobby de mi hotel. Pueden ver. Podemos. Es muy chiquito. Pues el lobby. Vean. Tenemos algunas decoraciones. Un foco bien chiquito. Y una vista a la calle. Bien fea. Y pues nada. Eso es el lobby amigos. Y pues bueno amigos. Eso es lo que tenemos. Pues. En la plaza. Ahora te voy a ir al piso 16. En donde está el balcón. La terraza. Para. Pues para ver. Más alto. Y vi una vista bien perra. Así que. Acompáñenme. Y pues bueno amigos. Ya estoy en la terraza. Vean. Por aquí se puede ver pues. La ciudad de Monterrey. No toda. Pero pues. Se ve. Ahorita hay mucha. Neblina se le llama. Y por acá tenemos una mesa. Cuatro sillas. Para que pues comas. Con tus seres queridos. O pues amigos pues. Y en el piso tenemos agua. Y pues. De base tenemos madera. Y pues esto es la vista de una. De una. Como de una terraza. Y pues vean amigos. Ya cuando salimos de la terraza. Ya tenemos pues cosas más chidas. Como piedritas. Adornos. Y acá es como una sala como privada. Se podrá decir. Porque pues está cerrada. Y acá tenemos como para. Una sala de juntas. Aquí tenemos más adornos. Bien chidos. Pueden ver. Y acá está la barra. Por si te quiere echar tu whisky. Tu cervecita. Tus cositas. Pues vas y las pides a la barra. Y aquí tenemos una escalera de mármol. Y ahorita los voy a llevar ahí arriba. Así que acompáñenme. Y pues amigos. Acabando de subir las escaleras. Pues tenemos el piso. El último piso del hotel. Que pues nos muestra. Pues la área de trabajos. Una impresora. Un teléfono. Y pues computadoras. Y una vista también bien chida. Para mientras que tú estás trabajando. No sé. Estás contestando un correo. Estás facturando. No sé. X cosa. Pues tienes una vista bien chida. Imagínense estar trabajando aquí. Y tener esa vista para allá. ¿Sabes? Y por acá tenemos. Más salas de junta. Así que pues vean. Aquí tenemos un baño para mujeres. Y vean, vean. De este lado tenemos. Una. Dos. Tres salas para. De juntas. Vean. Una no se las voy a mostrar. Porque una tiene una persona. Entonces me da vergüenza. Y pues vean amigos. Ahorita estoy adentro de una sala de juntas. Que pues vean. Se ha de sentir bien chido ser un jefe. Pues de una empresa. Y sentarte pues aquí. Y pues tus empleados. Tus manos derechas. No sé. Con la persona que estás. Tratando algún negocio. Y vean también. Tenemos una vista. Chida. Entre comillas. Porque no está tan chida. Porque hay mucho. Cholo de aquel lado. Mucho pandillero. Entonces. No sé si tú vas. Y. Y pues te roban. Pues te quitaron todas tus pertenencias. ¿Verdad? Pues sí. Pues ni modo. ¿Qué te roban? ¿Qué te roban? Pues las pertenencias nomás. ¿Verdad? Y también la vida. Si se les pones al pedo. Y pues ya amigos. Esta es la vista que. Pues tengo. De aquí. Si yo estuviera en una junta. De negocios. La verdad. Me sentiría. Le echaría hasta más ganas. Con esta vista. Vean. Con esta vista. No sé. No sé si se vea. Pero pues está bien chida. Porque pues. Vean. Imagínense tener acá. A una persona. Que esté. Con la que está haciendo. Un contrato. Un trato. Le es ley. No, no. Yo quiero estar reglas. No. Pues que. No, no, no. Me opongo. ¿Saben? Entonces son cosas así. O no sé cómo sean las juntas directivas. O esas juntas empresariales. Y ya. Pues esta es la vista amigos. Y pues. Acompáñenme a otra sala de juntas. Pues definitivamente no voy a poder entrar a la sala. Porque pues vean. Está cerrada. Vean. Entonces pues si rompo el cristal. Me lo van a cobrar. Entonces no entramos a esta sala. Aquí está. También tiene la misma vista. Y pues ya amigos. Acompáñenme a mi cuarto. Para pues darle las calificaciones. Y pues vengo llegando a mi cuarto. Porque como les dije. Voy a calificar pues el hotel. La plaza. Pero me faltó una cosa. Dos cosas muy importantes. Una. Es la alberca. Y la otra. El gimnasio. Y me acordé. Porque me asomé. Entonces dije. Me faltaron esos. Así que pues amigos. Vamos a grabarlos. Y a calificarlos. Hasta el último. Así que acompáñenme. Y pues vean amigos. Cabe aclarar que vamos entrando. Pues a la alberca del gimnasio. Y ya nos tienen toallas. Para secarnos. Por si se nos olvidó. La de nosotros. En nuestro cuarto. Y pues vean amigos. Por acá tenemos. No sé lo que tenemos realmente. Pero vamos pues a verlo. Creo. Es una regadera. Para cuando termines. De bañarte. De meterte a la alberca. Y sales lleno de cloro. Creo. Esta sí es una regadera. Aquí es un baño para mujeres. Y un baño para hombres. Vamos a darle una calificación. Al baño de hombres. Aquí estoy yo. Pues los mismos jabones. Que tenemos. En el cuarto. Unas flores bien chidas. La verdad. Aquí les voy a dar. De 10. Unas paquetes. Unas toallas paquetes. Es que las manos. Está todo bien chido. Y lo más importante. El escusado. Pues esperen. Ver. Tiene un estilo bien chido. Vean. La verdad está muy bonito. El baño de los hombres. No voy a abrir. El baño de mujeres. Pues porque no. Porque pues es privacidad. Aunque no haya. Aunque yo sé que no hay ninguna mujer adentro. Pero pues. De todos modos. No lo debo de hacer. Y pues. No sé que es para acá. No sé si me vayan a regañar. Creo que me van a regañar. No sé que está aquí. Y pues. Nada amigos. Por acá tenemos pues. La alberca. La alberca no es muy honda. Es de un metro punto diez centímetros. Pues no es muy honda. En cual. Si me puedo meter. Porque no sé si les conté. Pero a mí me da miedo. La agua. Honestamente. Y pues. No sé. Cuando voy al mar. Nunca me meto a lo gondo. Cuando voy. Cuando voy. Así. A la playa. Y me quedo también en un hotel. Pues. No me meto. A las albercas. Porque me da miedo. Y pues aquí tenemos. Unos camastros. Vinchidos. Vean. La decoración. La verdad. Aquí en la alberca. Sí. Está muy perrona. Vean. Y pues. Ahora sí. Vamos a calificar. Pues. Lo más importante. El gimnasio. Para mantenerte saludable. Y pues. Vean amigos. Ya estoy en el gimnasio. Tenemos pues. Una caminadora. Dos caminadoras. Tres caminadoras. Cuatro caminadoras. Tenemos un banco. ¿Qué quieres hacer? Pecho. No sé. No sé. ¿Qué se puede hacer? Las pesas. Pelotas. Para pues. Hacer ejercicio. Se supone. Unos tapetes. Para poner terceros abdominales. O yoga. Una bicicleta. No sé cómo se llama eso. Elíptica. No sé. Otra elíptica. Y otra bicicleta. Y vean. Lo más chido. La verdad. Es muy perrón. Que estés corriendo. Imaginémonos. Oh. Estoy corriendo yo. Y estar volteando. Pues. Para el cerro de la campana. Hoy no más. Hoy no más. Al cerro de la silla. Y pues. Esta es la vista que tienes. Desde el gimnasio. Un punto malo. Un punto muy malo. Es que pues no tiene prendida la televisión. Vean. Está apagada. No hay música para motivación. ¿Sabe? Entonces vamos a ver qué hay en este refrigerador mini pequeñito. Ah. Tenemos agua. Muy bien. Muy bien. Agua. Y vean. Hay flores. Un punto para servicio. Que pues. Se encarga de poner las flores a muy temprano. Yo pienso. No los he visto. Pero pues. Muy temprano. Para que se vea bonito el lugar. Y por acá tengo pues. Las bicicletas. Ay wey no se abre. Las bicicletas que ayer les mostré que. Esas. Vean. Tiene un estilo bien perro la neta. Mira pues. Aquí este lugar es por si quieres. Hacer la carnita. Oh carnal. Y por aquí están los escalones para bajar. Para que no te rompas tu madre carnal. ¿Sabes carnal? Pues esto es lo que hay. Pues en la. Y bueno amigos. Como ya vieron que. Pues ya les mostré la plaza. La terraza de la plaza. ¿Qué más? La alberca. El gimnasio. El lobby. Mi cuarto. Pues ahora sí. Voy a hacer. Pues crítico. Voy a dar la calificación. A la plaza. Le voy a dar. Un 8 de 10. Porque. No tiene Sears. No tiene Liverpool. No tiene cosas. Más pues. Solamente tiene. Una tienda de iPhone. No sé cómo se llama. Y no me importa. Cómo se llama. La tienda de iPhone. Tiene pues. Televisa. Monterrey. Está bien chida. ¿Qué más? Pues más cosas que les mostré. El cine. Y pues ya. La terraza. De la plaza. Se me hace bien chida. La verdad. A esa le doy un 10 de 10. Aunque. Pues el sonido. De los carros. El pinche ruidazo. La caga. Y por eso pues. 10 de 10. Pero está chido. El lobby amigos. El lobby. De mi hotel. Vieron que está bien pasado. Censura. ¿Por qué? Pues porque sí. Está bien chido la verdad. Al lobby. Le voy a dar un 9 de 10. Está muy perro. Muy chido. Muy chido. Al alberca amigos. Al alberca. Le voy a dar. Un 9 de 10. Sí. Un 9 de 10. Está muy chida. Pues. Sí. Está muy perra. La neta. Pero. Lo que. Lo que le faltó. Para el 10. Fue que un. Un camastro. Estaba pues. Sucio. No sé si. A la persona. Que se sentó ahí. Se acostó. Se le cayó una bebida. Estaba como manchado. De una bebida. ¿Saben? Y pues. De ahí en fuera. Está bien perra. 9 de 10. Los baños. La alberca amigos. Bueno. El de hombres. Al que me metí. Está bien chido amigos. La verdad. Servicio. Hace muy buen trabajo. Muy limpios. Pues. Bien chido. La verdad. Con flores. Recién cortadas. Se supone. Bueno. Recién cortadas. Están de a huevo. Porque están bien chidas. Y pues. El baño. Le doy un 9 de 10. También. Al gimnasio amigos. Al gimnasio. La verdad. Ya lo vieron. Está bien pasado. Otra vez. Le voy a dar un 9.5. Porque la televisión no estaba prendida. No estaba prendida. Y por eso. Le doy un 9.5. Y lo más importante. De. Pues. De. Del hotel. Mi cuarto. A mi cuarto. Como lo vieron ayer. Que yo les grabé. Que empecé a grabar. Este vlog. Pues. Está bien chido el cuarto. Muy bonito. Muy. Como para saborearse los dedos. Le voy a dar. Un 10 de 10 amigos. 10 de 10 amigos. 10 de 10 amigos. Y pues ya. Esto. Todo lo que califique. Las demás cosas. Como piso 16. Las que les mostré allá. Pues. La verdad. Todas me gustaron. La del 16. La del 17. Las salas de juntas. Todo eso me gustó. Así que estas se llaman 10 de 10 por default. Porque están bien. 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 Hermosas. Bien bonitas. Bien sabrosas. Mmm. Zaprocete. Y pues. 10 de 10 a todos. A los. Piso 16. Piso 17. Que son la barra. La que les grabé. Y la sala de juntas. Y pues. Nada amigos. Esto es lo que. Pues. En que hotel estoy. Estoy en un fiesta. Americana. No sé cómo se llame. La otra. La plaza. No sé cómo se llame la plaza. Pero fiesta americana. Estoy en este hotel. Y el servicio. Es. Una. Es algo bien perro. Eh. Eh. Las personas que limpian los cuartos. Te saludan. Tú pasas. Y te saludan. Y dices. Ah. Como que. Como que no estás acostumbrado. A que te saluden. Como. Como se puede decir. Tanto. Y tú dices como. Ah. O sea. Hola. Dios. O buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Sí. Pero pues. Muy buen servicio. Porque siempre están atentos. Eh. Primero es el cliente. Y pues. Muy recomendable. Este hotel. Amigos. La verdad. Y pues. Nada amigos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. Denle like. Compartan con sus amigos. Compartan con sus amigos. Compartan en sus historias. De Instagram. De Facebook. De Whatsapp. Amigos. Compartan el canal. Este video. Para que. Para que me motive. A seguir haciendo videos como este. Y pues nada amigos. Sin más que decir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.